No se arranque todavía, que hay que empezar. Dale, ahí, dale. ¿Está usted preparada? Vamos allá. Ah, claro, hay que enchufar la guitarra, entonces. Es todo muy moderno. Yo también tengo... Usted está puesta en esto, de los hipsters, ¿no? Tengo iPad, iPod, iPopplegia también, tengo. ¿Se va a acordar usted de la letra o no, más o menos? Vamos a intentar. Tengo iPhone, iPhone, soy que me casé con él hace poco. No está gens bé atropellar a una iaia que está de paseo, pero fero y tensionada, men. Gritando, iupi, es feo. No está gens bé, arriba tard, borratxo i de matinada, pero si a sobre ho fas, dé una putilla al brazo, es feo. El de Fito i Fiti Paldis, el miris per on el miris. Eh, feo. Però si el veus a la foto, què et fas quan va sanar el Dragon Can? Allà, bon tants. Eh, muy feo. A la piscina municipal no està bé que facis pipí, pero si a sobre ho fas, de d'estrapolín, es feo. Dirle al teu fill, Macías, no es una bona idea, pero si el teu cognome es Pajas, Macías, Pajas, está feo. I el de Fito i Fiti Paldis, el miris per on el miris. Eh, feo. Però si el veus a la foto, què et fas quan va sanar el Dragon Can? Allà, bon tants, és muy feo. No, 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 no. Dale un poquico más de ritmo. Debo de hacer el Gama Style. Láncese, láncese. Me he quedado aquí en garro. No, tard... I el de Fito i Fiti Paldis, el miris per on el miris. És muy feo.